Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Con una inversión de 200 millones de pesos y la generación de más de 50 empleos directos y 100 indirectos, inició actividades este martes la segunda tienda de Home Depot en Morelia. Gracias, señores. Es así como queda finalmente inaugurada nuestra tienda de Home Depot Morelia, Tres Marías. ¡Enhorabuena! Porque queremos servir a los morelianos, porque creemos en Morelia, porque estamos comprometidos con Michoacán. Esta es una inversión buena, productiva, benéfica para todos, para la comunidad y para la empresa, tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y por eso es que hemos decidido, sin titubea alguno, invertir en esta tienda 200 millones de pesos. Durante el evento inaugural, autoridades federales, estatales y municipales reconocieron la importancia de que la seguridad generada por los operativos federales en la entidad permita la llegada de inversionistas al Estado. Manifestar todo el apoyo del gobierno federal, felicitarlos por estas inversiones, por estos, comenté ahorita, 13 años, 69 locaciones, cerca de 21 mil millones de inversión que ha hecho Home Depot. Y ustedes nos vienen a generar empleo, pero nos vienen a generar confianza. Más de 50 empleos directos, tengo entendido, y más de 100 indirectos. Y eso es importantísimo para Michoacán. La confianza, el empleo, la seguridad es vital para el desarrollo de esta bella y productiva entidad. Durante el evento, el director general de Home Depot entregó también donativos de 50 mil pesos a AMANC y patronato de la atención del anciano. Consistente en productos que comercializamos, como ya lo dijo nuestro presidente y director Vendal, para mejorar las condiciones de los inmuebles en los que atienden a niños con cáncer y abuelitos. Si pudiéramos colocarlos al ofiado del licenciado Rogelio Garza y del señor gobernador. Home Depot tiene presencia desde hace 13 años en México. Actualmente cuenta con 107 tiendas en 70 ciudades de 30 estados del país. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.